Bienvenido chichica, chicas, chicos de youtube a un nuevo video de Trigger Witch Vamos a continuar, estamos en claro del bosque con un 11,59% y vamos a darle caña Vamos a ver si nos hacemos la siguiente ubicación, en este claro del bosque Y a ver como se nos da esto, teníamos el switch con esto, vale, ahí está Y a investigar, ¿no? porque estamos ahora por la zona de derecha Así que por abajo tenemos cosas, vamos a echar un vistazo primero Hay que matar 500 enemigos Cuidado que se nos acerca bastante esto, tenemos que tener cuidado Vamos a intentar controlar Cuidado con la seta, más o menos ver el radio del ataque que tiene Podríamos consumir la botella, aunque no me acuerdo Cuidado Ahí estamos Vale, tenemos que irnos hacia abajo yo supongo, ¿no? Montes Carcha, pueblo, fundición arma Yo creo que será en fundición arma Más que nada porque, ¿veis? Aparece ahí una X Aunque también podemos intentar mirar qué hay por la derecha Ostras, pues sí que pegan desde lejos, ¿no? Vale, vamos a hacer esto No sé cómo iba lo de la curación, con el triángulo, vale Vale, Montes Carcha es más por la derecha Ok Vamos a echar un vistacillo Pero básicamente vamos a ir hacia la siguiente ubicación Simplemente echamos un vistazo por echar, ¿no? Vale, ¿qué es esto? Vale Vale, pues para la fundición yo creo que es lo suyo, ¿no? De hecho tenemos el mapa más o menos claro Sí No veo algún enemigo nada más cerca, así que vamos para adentro Cool, qué alegría verte No ha pasado mucho tiempo, pero sí ¿Ya has empezado a trabajar en la fundición arma? Sí, ahora estoy en mi descanso ¿Has venido de visita? No, estoy en una misión, ¿recuerdas que te lo comenté? Cerca hay una guarida de dragón a la que tengo que ir Oh, me han hablado de ese lugar Está en la playa que hay al sur Eres muy valiente yendo allí ya sabes lo que dicen de los dragones Un descuido y te convierten en cenizas Pues no tendré descuidos Cuando acabe estaría bien que me enseñaras la fundición Siempre he querido saber cómo es por dentro Pues es increíble Nunca había visto una maquinaria igual Hoy en día hacemos mucho más que solo fabricar munición Se investiga cada tipo de arma de la grieta artillera Para desarrollar piezas más poderosas Nunca le digo que no, un poco más de potencia En fin, va siendo hora de ponerse en marcha Hacia la guarida del dragón Y le pongo en su sitio Buena suerte Y bien cuidado con sus ataques de fuego No es la mejor forma de conseguir un buen bronceado Vale, o sea que de aquí Nos mandan irnos al dragón Que ahora sí que es por la derecha O sea, a la fundición llegaremos En otro momento Que me la tendrían que enseñar luego ¿No? Por lo que tengo entendido Sí Vale, pues vamos a seguir hacia el sur Luego hacia la derecha Ah, bueno Esto no es el enemigo Esto sí Aquí A ver Vaya hombre Me he stackeado con Ah, que es que te persigue, ¿no? No sé Porque siga esto Buah, todo lo que hay por ahí, chaval Todo lo que hay al otro lado ¿Puedo cruzar? Sí Vamos a intentar cruzar Sobre todo por conseguir los botines estos Que luego había que Esto había que usarlo para algo No me acuerdo para qué Oh, cofres Jugoso Pero no es por el sitio Donde tenemos que ir Luego esto se Se consumía Para algo No sé si era Ah, sí Para la mejora de arma Aparte de la mejora de arma Tenías que tener cosas de estas Creo Creo recordar O algo así era Vale, pues vamos por arriba O por abajo Creo que me van a desbloquear lo mismo ¿Veis? Y Tenemos que seguir bajando Cuidado Antes de que hagan algún ataque Perfecto Vamos a por el cebollino Buenísima Vale Pues Quiero seguir desbloqueando mapas Así que me voy a ir por abajo Quiero seguir desbloqueando mapas Mmm Esto sería la plaza Estos son enemigos, ¿no? Sí Buenísima Vale Vale Pues vamos a llegar Hacia la zona de dragón De hecho hay garras Ya Como visando ¿No? Garras de drago Vale Buenísima Vale No sé lo que habrá por la derecha No hay más No hay nada más Hasta la parte de arriba Así que venga Vamos para adentro Nuestro primer objetivo Iba a ser lo del dragón No veo nada Pero Ah, fuck Por mirar Hacia la derecha Me comí ¡Hostia! Vale Que te pueden salir En la cara A ver Vamos a intentar Iba a intentar Vale Vale Me curo Y ahora sí que tenemos que estar atentos al mapa Vale Buenísima Vale Buena voz Rush Esto tiene aspecto de guarida de dragón Y huele como una Y huele como una Huelida de dragón Pero también hay trozos de metal y herramientas Muéstrate asquerosa bestia Enfréntate a tu destino Siento decirte que has exhalado tu último aliento Igne Pues hala Ya la has provocado Maldita sea No se me ocurrió que le podría dar por huir Creo que va en dirección a la fundición Arma Será mejor que vaya Para asegurarme que todos están bien Vale Pues se ha virado Y ha vuelto a irse a la fundición Así que Tenemos que hacer el recorrido Hacia la fundición De nuevo Ya de paso Voy a desbloquear la zona de abajo Para tener Lo desbloqueado Ah Que no podemos ir No podemos ir por ahí Pues nos vamos por aquí No hay enemigos de nuevo En esta zona Los enemigos no creo que sean Finitos Quiero decir No creo que Que duren poco Pero Vale Vamos a Aquí mejor Buenísimo Vale pues Regresemos Parece que la fundición se ha liado ¿No? Vaya Que prisas llevas ¿Ha pasado algo? Call Me han dicho que vaya a buscar ayuda Una criatura voladora Está arrasando con todos Y nadie para esa cosa Me parece que este trabajo Me va a durar muy poco ¿No será el dragón Tras el que yo iba? Algunos dicen Que es una bestia de acero Que ha evolucionado Más allá de lo que dicta La naturaleza Mientras otros dicen Que es un lagarto Avescupefuego Lo que está claro Es que estamos en problemas Así que voy al pueblo A pedirle ayuda a tu madre Pero quizá Tú puedas hacer algo ¿No? Sí Yo venía precisamente A acabar con un dragón Quizá podrías pedir refuerzos Al cargador No vaya a ser Que otras bestias le sigan ¿Dónde está tu supervisora? Fue a ver si podía Hacer algo con este animal Así que es posible Que os acabéis encontrando Ten cuidado con ella Tiene bastante mal genio Gracias Sherry Que el balisticismo Esté contigo Ah y cuidado Con las cintas transportadoras Que hay un trofeo Por pasar tiempo Con las cintas transportadoras Así que let's go Al final veníamos a la fábrica Que la fundición arma Era Nuestro día de hoy Así que hemos venido Al sitio correcto Aquí Vale El mapa Ah vale Esto puede ser el primer Vale Seis Eso es lo mismo que el otro Son como seis zonas Y ahora pues a A recorrer las seis zonas Vale Perfecto Y sí Esto no se rompe ¿No? Vale A ver Vamos a tener que ver Cómo va El tema El tema El enemigo Vale Vale Vamos a meter las cintas Que además Tenemos que pasar tiempo En ellas Sabía yo Que eso me iba a pasar Trampas ¿Salen más cosas De aquí? Sí A ver Tenemos que reventar ¿No? Sí Vale Lo reventamos Estos serán pinchos Que no me ha hecho el dash ¿No tengo dash? Ah sí Es que es con este botón Vale Vale Correcto Vale Se me había olvidado Vale El botón del dash Vamos Arriba Siguiente Vale 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 Cuidado con las cintas De transportadoras Porque creo que habrá que activar Ostras Cañones Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo gestionamos Ostras Todos los enemigos Que venían Vale Me tengo que cargar El cacharro Porque si no Ahí estamos Buenísimo Vale Vamos bien Siempre con mil ojos Vale Segundo punto de control Vale A ver Es que es muy largo No sé por dónde tirar Primero Esta es la segunda zona Obviamente A ver Por dónde Uf Por la derecha Y mucho más sitio Miramos a la izquierda Primero Esto es larguísimo Vamos a mirar A la izquierda Hará falta hasta una llave Seguramente Hostia Nos tenemos que cargar Ah vale Por ahí abajo Ya sé por dónde Mierda Ah no puedo quitar eso Por lo menos no Hasta que active Ostras Estamos puesto Ahora sí que se ha trabajado Corre 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 Ahora sí Perfecto Vale Uf La fábrica Va a ser larga Va a ser larga Pero larga De narices Esto va a ser larguito Vale Zona de boss rush Mierda Mierda Vamos a acabar Con la máquina Esa Vale Vale Bien Vale Bien Vale 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 Vamos a ir a por lo de eso Vale Buenísima Vale Esto no se abre Ah que hay otra máquina arriba Hostia Menos más que Me he parado Porque me la comía de cabeza Me lo comía de cabeza Al colega Vale Vamos hacia abajo Aquí no parece que haya mucho Un cofresingo Vale Premio Vámonos Vale Tendríamos La parte de la izquierda Está hecha Lo que pasa que Igual tenemos que traer algo ¿No? Porque cuando Aquí brilla en amarillo Brillará por algo O la lava es Porque es fuego Y ya está Parece que no ¿No? Que no tiene más sentido Que Bueno Esa zona está desbloqueada No sé si Con Alguna utilidad Pero bueno Esta primera zona Estaría desbloqueada Protégete las manos Sin que ellas No, espérate Protégete las manos Que sin ellas Poco vas a trabajar Pues sí Vale Por algún lugar De esta fundición Tiene que haber una forma De destruir las cadenas Que es básicamente Tener una llave ¿No? Vale Probamos por abajo Probamos Zona de abajo Podemos mirar En la zona de abajo Yo creo que va a ser Lo más interesante Vale 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 El escudo te protege Se viene volando Ok Vale Y abajo Está como algo calentito También Sí La zona de Igual tenemos que dar la vuelta Sí Hay que darle la vuelta Vamos reventando Tranquilamente Las moscas molestan un poco Porque hasta que no te cargas El El generador Hay que priorizar El generador Yo creo Porque las moscas Dan mucho por saco El señor de las gemas Me llaman El señor de las gematoides Vale Vamos a seguir por abajo Uno Dos Esto ya estaría Tres Eso ya estaría Y cinco ¿No? ¿O qué hay que hacerlas todas? ¿Hay que activarlas todas? A la vez ¿No? Creo que sí Que tienen que estar todas activas Vale Vale pues Vamos activando A ver si llego con todas ¡Fuck! Vale hay que hacerlo por orden Si no no va a llegar Vale esta va a ser la primera yo creo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Corre esto Ya tenemos la llave Ya tenemos la llave Vamos a limpiar Mapa Ni tenemos Mopinga A ver Me da un toque Tío Vale Vamos a seguir mirando para la derecha Aunque tenga la llave Me gusta explorar Vale Tengo que cargarme eso Hostia Vale Me han reventado De lo lindo Chaval Esto es una mejora de arma No sé Es que hostia me han dado Chacho Y parar una mosca No es fácil Y parar una mosca No es nada fácil Tienen que quedar enemigos Por arriba Vale Ahora ya sigue Ya no queda nada Perfecto De todas formas Vamos a limpiar por abajo Voy a venir por aquí Para teleportarme Por la cinta Teletransportadora O teleportadora Para estar un poquito por encima De cara al trofeo De estar en la cinta Teleportadora Y los enemigos Tienen que estar ahí Ahí Vale Esto no se puede Vale Esto no se puede Vale Voy a tomar la poti ¿Puedo farmear Con las moscas? ¿El cofre? Creo que no Vale Vale Buenísimo Un mapa He encontrado un mapa De la zona Con Para el táctil Podré ver Que hay Vale Pues a ver Ah Que tiene dos plantas Lol Zoom Que tiene dos plantas Cambiar planta Oh Mamá Pues sí que va a ser largo Esto entonces Vale Ah Esto será para subir De planta ¿No? Vale Creo que sí Que sube Si baja Si Pues bueno Va a subir Vale Bueno Vamos a seguir Limpiando Teníamos una llave Vamos a limpiar Lo que pasa es que tenemos que ir un poquito más Bueno Teníamos una llave Que igual Ya no tenemos No lo sé Vamos para arriba Más o menos rápido Sí Vamos a ir Hacia arriba Más o menos rápido A ver si Vale Esa es la de Boss Rush Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale ¿Dónde está? Vale Dando vueltas Vale Perfecto Y aquí solo hay lava ¿No? Vale Bueno Aquí nos podemos quedar Para el trofeo De la De dar vueltas Pero yo creo que no hará falta Farmearlo así No hay nada No he visto ninguna caja así Joder Joder Buah Chaval La que nos estamos liando La que nos estamos liando Bro Joder Me pega un viaje ¿Tú quién eres Y qué demonios estás haciendo En mi fundición? Ser directa Me llamo Colette Y pertenezco al cargador Tengo una carta de aprobación Para obtener ayuda En la obtención De la lengua de dragón Consejo Dices Acaba con ese mal bicho Comienza por meter Unas cuantas balas Con tu ayuda Te aseguro que lo lograré Admiro tu confianza Pero primero tendrás Que llegar hasta ese monstruo Esa maldita cosa Entró por el techo Y destrozó la única escalera Que tenemos Hizo saltar Nuestro sistema de defensa De seguridad Se quedó atrapado Tras una puerta sellada Y ni siquiera tenemos seguro Vamos a calmar Estoy segura De que este lugar Pueda aguantar El ataque de un enorme pájaro De fuego Aunque ese monstruo Nos pondrá las cosas difíciles Solo difíciles La situación actual No podría ser peor Nos enfrentamos a un desastre Como nunca antes Si no volvemos al trabajo Ya te puedes ir despidiendo De tu suministro gratuito De munición para siempre El monstruo No se detendrá Hasta haber arrasado Con todo a su paso Entiendo Bueno Ahora estoy yo aquí Así que échate a un lado Y observa Como nos las gastamos En el cargador Si Como no Ya tenemos a un enorme pájaro Escupefuego Dejándolo todo patas arriba Metamos también A una bruja De gatillo fácil En la ecuación Que podría salir mal Confía en mi Soy muy bueno en esto Además necesito La lengua de ese dragón Nos queda otra vez A la sala de almacenamiento De la planta superior Para dar con el nuevo proyecto En el que he estado trabajando Las balas normales No bastarán Para abrir la puerta Que contiene a esa criatura Es una pena Que no tengáis El mismo nivel de seguridad Para evitar que los monstruos Salten las fundiciones Los recortes Ya sabes Que el balisticismo Te guía hacia la victoria Joder Vale Pues sí Que el balisticismo No Hostia Que no me había cuenta Que no me había cambiado Vale Entonces por aquí No he visto ningún cofre He visto mucha seguridad Cambiada Pero el cofre no he visto Así que Nos vemos directamente Para arriba Abreme la puerta Vilma Gracias Se han vuelto a carcer enemigos Guay Porque tenemos que llegar A 500 En algún momento Vale Y para subir aquí Tiene que haber una forma Para destruir esas cadenas A lo mejor aquí Lo de las cadenas Es con Con lo que nos van a dar Más adelante No es con la llave Vale Porque la llave Ha sido para subir O va a ser para subir Al siguiente piso Toma hostia Vamos a coger esto Son más gemas Vale Pues let's go A la siguiente planta Por aquí llegamos ¿No? A tu pastilla Más Vale Pues segunda planta Me espera Vamos a ir por aquí Más rápido ¿Pies? ¿Para qué os quiero? Para nada Vale Ya tenemos el trofeo Por deslizarnos Por estos sitios Nos faltaría un poquito Quizás De matar Estaría bien Poder Aniquilar Este es que sería El tercer nivel ¿No? Vale O sea que arriba Tiene que quedar una planta Una segunda planta Más o menos igual de grande Que sería con esto Vale Estamos Ahora mismo Todavía no hemos subido Hola Cole He vuelto La gran receptora Me ha pedido que te dé este polvo mágico También traía una escoba Pero unas setas locas Me persiguen Y se rompió en cinco trozos ¿Una escoba? ¿De esas que vuelan? Pensaba que solo existían En las leyendas y cuentos Para dormir Tu madre me dijo Que son reliquias De nuestro pasado Si te quedas atascada En algún lugar El polvo mágico Te puede encantar Porque el escoba Que encuentres Vaya No tengo experiencia Con los conjuros Pero supongo que durará Lo suficiente Para dejarme del peligro Vale la pena robarlo Por aquí hay escobas Y fregonas de sobra Así que no dudes En poner eso en práctica Bueno Ok Vale Ya estamos en el segundo piso O no Todavía no estamos En el segundo piso Quizá No Igual tenemos que ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es? Para volar Por encima de lava ¿No? Sí Vale Esto me va a llegar Entonces Ahora sí que sí Al segundo piso O es lo que procuramos Hostia Y yo bebiendo agua Vale Y yo bebiendo agua ¿Sabes? Pensando que iba a ser Un viaje agradablemente dulce No sé Si esto Hombre Para llegar al segundo piso Tener que hacer todo esto Me parece un poco Ok Pero Yo qué sé Pues serán Pues serán Vale Si te cargas al bicho Parece que la energía No termina de salir A los grandes Parece que sí que hay que matarlos Si no No acaba esto Bueno Gracias Bueno Entre fases O entre Alturas Digamos que son Pantallas intermedias De De vuelo En fin No sé Ahí está Sin más Ahora sí que estaremos En el segundo piso Desde No sé Desde dónde O igual todavía no Vaya usted A ver Ahora sí Estamos en el segundo piso Oma Oma el lul Omeca el lul Por lo que nos hemos andado Para llegar al segundo piso Vale Fundición Oscura Vale Pues aquí Zona grande Sin más Reventamos Uff Casi Vale Fuerte tú Fuerte tú Fuerte tú Hay por ahí Uno de estos Aquí está Uff No lo había visto Vale Ahora sí que está limpio Esto Sí Ahora sí que está limpio Cuando se recogen Todas las gemas Es porque ya lo hemos limpiado Vale Aquí nos Vamos a ir luego Para arriba Vamos a empezar Matando a los cebollinos Y ahora me encargo De las pelotas Ok A ver Por arriba De momento Nati Eh Un cofre Estamos buscando No gemas Sino más bien Las Las páginas Que viene siendo La Opa Pergaminos Pergaminos Hemos encontrado Ya uno Los enemigos También La guía Enemiga No es que sea muy lista Vale Ya llevamos 500 enemigos Vamos a ver Vamos a ver Ok 500 enemigos también eliminados ¿No? Ahora mismo Estamos Bastante 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 Bien La verdad Vamos Como Como un tiro Bien hecho Vamos La verdad Que muy bien Pies Control de población 500 enemigos Los pies Consumir 25 viales De salud Supongo Que eso es curarte 25 veces Bueno Tampoco nos vamos a curar Por curar Quiero decir Si no nos hace falta Tampoco vamos a abusar De ello Pero oye Saberlo Que ahí estamos ¿No? Ahí vamos Ahí está Hay un cofre arriba Que estoy atento Estoy al loro Sabía yo Que iba a salir Bastante apretado No sé por qué Pero me lo impudía Vale A ver Vamos a coger Esto primero Y ahora es Tú Ah Qué cabrones Quieren que me dé la vuelta Rápida Vale No pasa nada Hacemos Vale Vale Ya tenemos llave Pues ya Tenemos la llave Que todo lo abre Así que Para abajo Hostia No me he empanado De la No me he empanado De los bichillos Abrimos Vamos a seguir Gemas para mejoras Vamos a tener Pero una Valerite Vale Punto de control No vamos a ir directamente Aquí Sino que vamos a limpiar Como siempre Vamos a investigar Bastante bien De hecho Con esto Hemos abierto Posiblemente Donde esté El segundo Trozo De mapa ¿No? ¿En serio? ¿Esto no guarda El mapa? Pues parecía Importante Necesitaría Un arma más poderosa Que pueda romper Las cadenas Igual Con el arma Poderosa Que pueda romper Las cadenas Se puede hacer Algo gracioso Porque arriba También pone Como cara Falta Vale Tengo a este Ah, no tengo llave No tengo llave Pero aquí hay algo Más gemas Esto tampoco se abre Especioso Ah, aquí hay otro cofre Hay que mirarlo todo Gente Hay que mirarlo todo Gente Bueno, vamos a ir Rápidamente por aquí Pues Me queda mirar Por abajo Hay una llave Un arma Que no podemos usar Nos van a bombardear Va, en serio Me da esa explosión Que falso Me piro Vale Vamos a matar ahí Rebimos Estos son cofres Es cofre 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 Aquí me vamos a comer Alguna bomba Fijo Corre Cofre Cofre Vale, vamos a consumir Cofre 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 Joder, que pesados No me dejan No quiero activarlo De en medio Con nada del mundo Ahora Es que no quería Activarlo de en medio ¿Sabes? Por eso no me quería Acercar Vale Vamos a la voz Esta que hay aquí Y Supongo que será Una voz Loll Y esto Esto será para dejar Colocado A ver Cuando yo sepa Cuál es El otro botón Ah, para poder entrar Espérate Espérese Esto hay que mirar A ver cómo va Esto no lo podemos Empujar, ¿no? Y entonces ¿Cómo activo yo La de Ah, tiene que ser Por activado Ah, mira Que va por zona Ahí estamos Vale, tengo que parar La otra Ah, no Porque se va Se va para arriba Ah, claro Tenemos que pararla Espérate Vale Creo que entiendo O sea Es Sube Dale Luego Sube Ah, justo cuando Eso Pararla Ahí está Y luego Parar la otra Para que no se vaya Para allá Claro Y luego Lo que tendríamos que hacer Es activar Esa Vale Al medio Vale Creo que lo tengo A ver Activamos esta Activamos esta Desactivamos esta Activamos esta Activamos esta Desactivamos Desactivamos esta Y desactivamos Correcto Ahí está Ah, wey Qué buena Otra llave La llave que era La de arriba ¿No? Sí Esta llave me suena Que estaba De arriba Vale Pues vamos a meter La llave arriba Otra cadena Claro Con el arma Poderosa Podremos romperla O algo Vale Pues ya está Todo listo Para El boss Sí Ya tenemos Posibilidad De ir a Zona de boss Mierda Vamos a romper Todo esto Vale Voy a seguir Por abajo Primero Vamos a limpiar Esto un poquito Hostia Cuidado Es necesario Limpiar Eso Ahí va A estar El tema Pero Moscas Ahí está Muy buena Perfecto Hemos hecho Una buena Limpieza Vale Otra borrás Hostia Cuidado 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 de arriba creo como llegamos allí buenísimo oh, que quedan más mierda creo que quería ir sin toques al jefe y ahora llevamos un toque no, tengo que dar desde abajo desde abajo desde arriba, no? buenísimo vale la zona parece bastante limpio todo no entiendo la lógica de subir y bajar esto supongo que es por cambiar de direcciones a ver cofre de tesoro grande Wink y boom lanza bombas munición que rebota y explota ahora que tengo más armas puedo verlas y cambiar de una a otra manteniéndole uno en esta pantalla puedo asignar mis favoritas con el panel de dirección esa dirección hará que saque el arma que tenga 6 nada pulse R1 para que cambie el arma que tenga la espalda y R1 hará que cambie el cañón de mano esto servía para romper las cadenas pues eso para romper las cadenas a ver a ver no nos han salido los enemigos ahora si no había esto no me cura no y tenemos que romper las cadenas que detrás de las cadenas finales es donde estará el jefe claro el jefe estará a lo mejor en el primer piso o algo vale uno por aquí vamos para abajo y estas las segundas vale ahora que hemos roto las cadenas ahora para donde cambio de planta supongo que ya tenemos que ir hacia abajo vale podemos volar con el trepor vale sería de la primera planta la el trepor 2 ¿no? este vale he roto cadenas de ahí ah vale aquí también había cadenas ni me he fijado vale 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 y la última cadena que por eso son 4 vale aquí arriba a la que? que te parece? no le parece ni bueno ni malo bueno pues tendremos que ir a por el jefe ¿no? y terminar ya con él aquí no hay nada ¿no? que se pueda usar no pues nada que la suerte nos acompañe porque tenemos un jefe solo para nosotros que la suerte te acompañe bro vale otra fase de vuelo quizá ala es el pájaro lagarto escupe fuego de metal más grande que he visto en mi vida vale eso es todo lo que tienes que decir muy bien hoy tienes balas para cenar muchacho supongo que será volando ¿no? si bueno volando voy volando vengo y a por el dragón que me entretengo vamos al lío dragón asesino no es un pájaro de fuego espérate ah hay que darle las alas coño pero tiene sentido hostia que no me he fijado en él hostia hostia que me quemo le sale el corazón del medio esto va a ser jodido ¿eh? vale vale cuidado hay 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 uff uff encima no le sé la vida que tiene vale puedo regenerarme eso es lo bueno vale lo bueno que al matar a enemigos regeneramos la poción ya no ah vale se muere ya digo hostia que fácil ¿no? con la regeneración de vida no ha sido tan complicado la verdad si la verdad que con la regeneración de vida de la poción no ha costado mucho ha sido relativamente sencillo relativamente teníamos el frasco que se iba recargando o sea que que bien te lo tienes bien merecido pajarraco gloria al balticismo eres una bruja con talento colette parece que mi madre tenía razón en fin te lo has ganado coge lo que quieras de la bestialada nosotros nos quedamos el resto pues la lengua es mía ala el valor se va a acabar el volar se va a acabar el monstruo ha quedado para el arrastre espero que tengas un buen servicio de limpieza pero que creo que me hará falta un cubo más grande vale pero que creo que me hará un cubo más grande correcto pues salvo luego el trofeo de curarme que son usar 25 viales digamos que no tenemos prisa porque supuestamente nos curaremos o sea el trofeo saldrá más pronto que tarde dulce y sabrosa esencia de vida con subir 25 viales no se cuantos llevamos dispara tu primera arma de fuego dentro de tu casa lo vamos a hacer ahora y bueno de momento vamos bien no recuerdo si en la fundición teníamos más más de esto lo diría o no vamos a ver más papiros y modificadores de arma hemos encontrado uno y uno creo pero a ver yo me he puesto a andar bastante por la zona y no he visto nada pero bueno ya que estamos aquí podríamos intentar ver echar un vistazo rápido para ver si vale si se ha ido yo con un pequeño mapa vale o sea que como doblan esas cosas entonces me supongo que sí que lo tenemos todo de aquí sí creo que sí 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 del tema de de las piezas de armas todas las partes de armas vale en la fundición de armas de fuego hay una vale sí entonces creo que vamos al día deberíamos intentar como mucho hacer lo disparar en la en la casa y y poco más en verdad disparar dentro de la casa y yo creo que gastar como mucho y poco más de hecho el siguiente paso es conseguir otro ingrediente que está en vez de saber dónde vale vale para volver teníamos que usar el cuadrado no en el mapa exacto vale como llevamos 52 minutos bueno voy a intentar disparar ahí la seguridad ya para otro día ahí tenemos ese trofeito y no sé si gastar no sé si hay algún trofeo de que tenga que mejorar todo lo del juego pero sí que voy a ir a a mejorar el arma porque es verdad que las armas pues mejoradas tienen tiene su aquel no vale si quieres puedo mejorar tus armas a cambio de gemas y materiales vamos a vamos a abrir el cañón al cañón le tenemos daño tenemos cadencia o sea tenemos munición máxima y velocidad de recarga no pero vamos a comprar vamos a desbloquear esto vale y vamos a comprarle primero daño que son por gastar ochenta y pico vale vamos a subir ahora esto un poquito la cadencia a tope de hecho me voy a gastar todo el daño vale ya tenemos el daño de 3.5 ahora lo siguiente como no podemos hacer de otras porque está bloqueado no tenemos partes de arma a ver me quedan 1500 gemas vamos a ver que más se puede comprar por ahí pero la pistola ya la tengo pistola se supone que hace un daño interesante esta que me proponía para ampliar la vida mejoras de salud este nuevo muestro ubicaciones de los secretos de la zona ah vale pues vamos a comprar el mapa este mapa también y un poquito de vida vale vale tenemos dos mapas comparadas y un poquito de vida ya no me queda mucho más no de me quedan 400 puntos si podemos comprar cadencia si podemos comprar munición o cadencia compramos pero ya tenemos dos mapas comprados que los mapas supongo que un ingrediente está ahí el de tesoros no sé no sé dónde se verán armas, objetos, coleccionables bueno lo bueno es que te dice aquí lo que tienes que tienes tres de 26 tres partes de armas de hecho tenemos una parte de arma que hemos conseguido en el mapa la otra que conseguimos en en la una parte de arma la hemos conseguido en la fundición otra en el entrenamiento y otra fue en la ciudad en fundición de arma tenemos 1 a 1 esto que hablo en 1 a 1 en eventoria no se sabe lo que tenemos y bueno los trofeos el juego la verdad que para el tema de información es bastante generoso en ese sentido la verdad que sí calencia y que me compro otra calencia y munición ya no me llega pero la calencia ahora sí que disparamos rapidito vale podemos intentar conseguir un trofeo pero quizá lo hacemos el próximo día no vamos a intentar si en todo caso a ver si lo conseguimos es el de hacerse el circuito en pocos segundos vale el circuito que hicimos la recarga es verdad que es un poco elevada todavía quizá menos cadencia y más recarga también sería lo suyo pero bueno voy a intentar rápidamente a ver si me hago el el desafío en menos de 15 segundos que va 13 vale se podría vamos a intentarlo de nuevo vale ahora que se ve más o menos que está todo ah no todavía no es ahí se puede hacer en menos de 15 lo suyo es cuando tenga la recarga pero bueno vamos a probarlo otra vez coño que mal espérate que bajo viene de ahí subo no no es mejor empezar por el de arriba y luego por el de abajo vale 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 no va vale 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 no Vale, vamos a probarlo otra vez Lo tengo cada vez más, ¿eh? Ya estaría Need for Speed en realidad en 18-18 se puede hacer mucho más rápido incluso Y si tenéis las mejoras de la pistola, pues las mejoras de recarga incluso es más rápida La cadencia es buena Yo creo que la cadencia sí que es necesaria tenerla más o menos al tope Pero bueno, con cadencia o con recarga Yo la recarga prácticamente ni la tengo subida La cadencia sí es verdad Y bueno, munición pues hay 7 balas Más o menos podéis probar cuando queréis sacar este trofeo Pero oye que ahí está que se puede sacar Y sin más Pues me voy a ir para dejarlo en la salida Ya que el próximo día nos vamos a ir hacia la izquierda A mirar un poquito todo lo que tenemos por ahí Nada, de momento bastante bien En el juego bastante, bastante bien Es entretenido, es adictivo Tiene lo suyo Próximo día continuamos con todo lo que tenemos por ahí Que no es poco Tenemos que curarnos con viales Tenemos que conseguir una nueva arma En fin, poco a poco ir haciendo zonas Nos vemos Hasta pronto, chao Bye bye, ser buenos Trofear, platinar Ya sabéis, a dar de caña siempre Sed buenos, viciar Y nos vemos en un próximo video directo Lo que sea Que lo paséis muy bien Hasta atrás, chao